Son muy vulnerables, en su situación ellos por sí no están tan expuestos porque no suelen salir de casa. El gran riesgo es la familia o el entorno, tanto de personas que los atienden, cuidadores, familiares. Entonces, pues bueno, el ir hasta ellos y darle esas defensas que en cierto modo no disponen, pues para mí es una cosa muy importante. El ritmo de vacunación en los domicilios está siendo favorable, según el INGESA, debido a la planificación y coordinación que existe en Atención Primaria, donde enfermeras y coordinadores organizan todas las gestiones para que los pacientes que no puedan acudir al centro de salud sean vacunados en sus domicilios. La administración de la vacuna se está realizando por zonas para que el tiempo de vacunación sea lo más rápido posible. El Instituto de Gestión Sanitaria recuerda que estas acciones se realizan siguiendo los protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad para salvaguardar las dosis y que puedan llegar en perfecto estado a los domicilios. Gracias por ver el video.